bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime qué hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo me llaman el exterminador no es verdad viene otro leo en paz alimañas me tumbaron no pues yo le doy de frente y siempre me golpea y bien otro grupo me están llamando vales a mí nos mandaron a chingar hay que disparar a la barricada un hombre que vea uuuu parecen apiladas uff hay un grupo alante ¡Me cago! ¡Está bien poniendo un paso! ¡Push! ¡Push! ¡Hay un hongo aquí tío! Adelantamos ahí. Ok ahora tenemos que ir a un barco. ¿Hacia dónde? Yo creo que hacia allá tío. Por allá. Eso no es que ayude mucho. ¡Llegan más larvas desde arriba! ¡Todas tuyas capitana! ¡Yo piloto! Eso como que le hace algo a eso. ¿Cuándo explotan las larvas? No podemos dejar que nos topen. Tío no vomites tío. Estás mareado. ¡Uy! Aquí hay muchas. Vamos a ir más rápido. Tenemos la corriente en contra. ¡Lo lograremos! Pasa el 40. Oh. Ok. Aquí llegamos a... Hay que levantar eso creo. Ten cuidado Cody. Mmm. Ajá. Exacto tío. No. No. Yo creo que hacia el frente. hay un enjambre otra vez ay dios mio tienes licencia para conducir bote hay que dispararle a esto es lo que hay que hacer es que hay gama de que de que esa cosa no llegan a la balsa a la barca 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 ahi voy tio ok tengo que seguir hacia adelante No sé que tengo que hacer lo mismo de ahorita Perfecto ahí Se ve bien eso Medusas Entonces Hay que seguir el camino de las medusas ¿Qué hiciste, tío? A ver Seguir de frente Uh Hacia el frente Esto es Échale cosas adentro Ok, ahí va Oh, yo creo que podemos pasar por encima, creo Hay que saltarle arriba Doble salto Ah, 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 ah Hay veces que tiene que usar doble salto, se queda muy lejos Ah, no, digo Ah, chulo Ah, chulo Ah, chulo Oh, qué bien se ve, tío Miren, miren Oh Hermoso Que guay Debe de ser la historia de las andillas Andillas indígenas Espera ¿Somos nosotros? Que nosotros somos lo malo Ojalá 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 Hasta arriba Ojalá Wow, muy chulo Ilusión óptica Mira, mira, mira Un pez gigante Un pez ¿Eso de qué nos sirve? ¿Qué hiciste? No te puedo mover Se mueve Creo que intenta tirarnos No, 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 solo nada Es un pez Tú no te caigas Tiene que moverte con dos dobles Uhhh Cualquier se marea Wow, es bonito este juego Allá adelante hay otra Hay muchas de esas Wow Wow Tiene esa dando guaita la idea es atravesar nadando aquella pared no no es culpa una galería de tiro una galería de tiro es un minijuego ah un minijuego ah lo que pasa es que uno se pone aquí y otro allá a ver como es este minijuego ah listo esto va a ser coser y cantar preparate preparados a tiro limpio tu mano con los desamacinadores juego a discreciar tengo el gatillo ligero ah que fácil que desperdicio de munición mira y aprende no tiene misterio siguiente maldita sea que poco oh que rabia me esta ganando que rollo ah ganó code para disparar desatascadores no hace falta precisión entonces es por donde es por acá donde voy yo de seguro que no va a aparecer avispa tío que tu crees parece que hay un ascensor ahí tenemos que cruzar la botella es un fondo profundo no me caí que verga tío no esperate como que se brinca esta vaina como que se vuela esta vaina que estas haciendo hay que volar ahí hay que volar ahí ahí esta hay que ir jugando hay 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 que volar si se aporta hay que volar hay que volar hay que volar no 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 morais no morais que incómodo porque así casi uno no lo puede ver bien hay una vipa hay otra pelea hay que ver si la veo vamos a por las rezagadas ha caído una menos hay que verlo que verlo que verlo no está ahí está que verlo que verlo que verlo hay llegado ay 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 creo que sale el boss ahora una abeja robo ah no es vaina este y un toro ay mi madre estas preparado para esto? estas preparado maruto ready fight hay que tener cuidado hay que brinca y necesitamos una explosión mas fuerte ah no hay que brincar porque hay que ser igual que es la piradora a ver la sabia no se le pega la sabia no se le pega ahora que echas a la arriba brinca 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 no se le pega ella es un toro aqui esta bien ah esperate hay que ponerla aqui en este post lo creo no no yo creo que cuando llegue hay que pegarla tirale salvia aqui ve a los puntos amarillos dios ya porque es dificil dios mio esta dificil eh si yo creo que tiene que ponerle salvia donde estan los puntos amarillos acá ajá sale cuando ella venga a explotarlo no no voy a echar que venga para acá para explotarlo caramia ahí mira ve eso es lo que hay que hacer yo se si el es igualito el es igual que un toro no no verlo ahí ya yo se como derrotarlo rellena el hoyito rellena el hoyito cuidado cuidado el hoyito tiene que ser rellenado uy uy no podemos darle la espalda donde? dale ok venga para donde yo estoy ven toma no no cuidado no me he tomado ok espérate uff dale que venga fan de mi venga toma pelotudo pelotudo ah pensó que me va a trolear a mi esperad 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 no me matéis soy un escarabajo y las saliscas nosotros lo vamos a como caballo ahí ahora si si pichoni que comida gusanos babosas larvas no yo soy vegetariano y no tomo gluten me pagan en néctar muy bien bueno y conoces a la reina ella tiene todo el néctar así que si tú nos ayudas a derrotarla tomarás todo el néctar que quieras si cuenta con todo lo están jejejeje le están impresionando el adulto vamos a subir ay 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 caballito monta súbete te daste frisado eres tú que lo conduce salta 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 carabajo más despacio tiene que sacar salta no puedo no seas tan abandonado no no más disparales mátala calla yo soy la que dispara que rico jejeje tiene que brincar para que no no le haga daño wooo carabajito upa brinca 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 el francotirador aquí soy yo el francotirador aquí soy yo eso es el néctar no desde luego que no chanito nectar nectars no duró mucho para caer el arma esta si quieres el nectar más te vale no matarnos jejeje no no todavía no disparales bien hecho me larvas titit juego juego ok alguien más se acerca aquí no creen que uno es pendejo no tititit jejeje jejeje es hombre de marifil 4 que esta aquí no no eso que venga que llegamos si los carabajos huelan no se están por... Mayday 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 ti 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 vamos 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 puff mira tío, neutral llama se cayó el... ay 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 la reina, el robot estás listo tío si podemos matar a este bicho eso, eres un robot mentiroso yo soy la avispa reina suprema lo que pasa es que ese robot es lo que hay de esto adicionado a las avispas a ver si matas a este bicho donde tu le pongas yo le voy a dar ah ah tiene que tirarle a ella también hay que... se cubra toma ayyyy cuidado ay 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 no va a quemar a Naruto ay ay... ay No me ha de parar por aquí, a ver dónde está en un punto débil, por aquí Hay que pasearle por aquí, pera No A ver, toma A ver En medio, toma Él cree que es un novato que hay aquí disparando Un avión Ay, mi madre, hay que tener cuidado, tío Hay que brincar, hay que brincar, hay que brincar, hay que brincar la bomba Ay, no Espérate Esto es un calo de útil que estamos jugando, eh Vale, Phil Vamos a ver si va a ir a dar No tiene un punto débil Toma Lo mantenemos por aquí, a ver, está de frente Toma Ahí tiene un punto débil, espérate A ver, de frente, fuego Toma Toma Le quité el pecho Anda, hay otra vez la vaina esa Cuidado con la tijera Hay que tener cuidado Por ende, vamos a ver Mantenerse Dando vuelta Ay, 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 ¡Eiiiuiui! Corrego, ahorrego, 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 ahorrego... Uy No, no. oh, no Mantenerse Dando vuelta Adelante Al Dios 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 lujo Cuidado restaurado rock Devante OK Vamos con las 28 Para En la cabeza tiene que dispararle a ella, yo creo En la cabeza hay que dispararle ahora A ver No, 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 en la cabeza yo creo que es Ok La cabeza lo más que da ahora Ok ok Queda poco ya Duró mucho Arte No vuelan Tiene que volverla a tirar allá atrás Le queda poco ya Una vez atrás, ok, fuego Le queda poco otra vez Un poco más Teo y lo eliminamos Un poco más Pregúntale si están disfrutando de este juego Buena Goku Y os voy a cantar ¿Qué haces por pasar? Deja un like Y deja un like al blonde Pasan por mi canal Nos ha engañado No, 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 ya os lo dije ¿Veis? Es un robo No, 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 ya os lo dije Es una verga estúpida No, no, esperad No, no me hagáis nada No, 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 no me hagáis nada No, 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 no me hagáis nada Mirad, es Néctar Nos ha estado ocultando Néctar No, no me quitéis el Néctar No, 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 no Se ha enfurecido Ayudadme, no te da algo Dispara al tanque directo No, 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 no Dispárale A ver si esto pica Épico Mi Marvel tiene su efecto Se fue a la chingada Se fue a la chingada El pan a la mierda Un nido A la merda A la merda todo, tío Está ufísimo Este juego, tío ¿Cómo es, tío? Está ufísimo Ah, te lo dije Que juego divertido Y más cuando es de dos personas Pero tú eres especial Eres una de las polinizadoras Más nobles de la naturaleza De, de verdad Me da risa la ovejita Eso es verdad lo que dicen Las ovejas son importantes La abeja Los carabajos Los abejones Sí Porque la abeja Es el que hace que el fruto eche Mira un Caloduti No, no, es un GTA Ver un avión Battlefield 1 Battlefield 1 No, no, no Ahora Vámonos Ni vamos a guardar la cinemática Porque esta muy épico Míralo Oye, oye, oye Battlefield 1 Jejeje Bueno, yo estoy... ok, tuve que hacer Battlefield ¡Ay, no lo pegue, tío! Ya estamos manejando a nosotros ¡Céntrate en pelotar! Es que este juego tiene referencia a juegos de EA, ¿tu sabías? ¡Están despejando el camino! ¡Dispara allá! Es referencia a Battlefield, ¿no? ¡Ey! Y yo que pensaba que el fusil de Terillas era potente ¡Qué clase de mellotas explosivas han metido en esa cosa! ¡Ja, ja, ja! ¿Me escuchaste, tío? Sí, sí Son referencia a Battlefield, este pedazo ¡Cody, se atierran las puertas! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Wow! ¡Ay, tío! ¡Mayday, mayday! ¡No están dados! No choquéis Tiene que acelerar ¡Uff! 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 Avión enemigo tenemos A la derecha A la 6 sin punto ¡Estoy el miedo! ¡Lo tengo! ¡Fuego! 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 esto es Battlefield 1 te lo dije bueno Battlefield 1 no, el Battlefield 1 el 1, el 1, que es antiguo si el 1 si yo lo tengo ese ay pero tengo un enemigo a nosotros a las 6 ahí cayó uno fuera tenemos más problemas por delante oh dios mío ay enemigo a las 6.3 conduce, conduce yo me ocupo de los de atrás muy bien no choquéis cuidado que esto está hecho de palos tenemos más ardillas detrás esto se está yendo de madre el avión no tiene muy buena pinta oh dios oh dios ya pasamos este chino oye se han pasado la gente que se en este juego estamos oleando wow llegó el jefe momento es hora de despedir a la muñeca tengo ganas de machacar esa cara tuve una referencia a Koso mira eso es Koso de Street Fighter que tal te va ahí arriba no espérate eso es de Street Fighter tu también de combate sigue pilotando yo voy bien si es Street Fighter no no toma me lo hay smell eso eso es Street Fighter tú no la Dick 불rumpen no 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 agarrate K pla pero me ¿quí esta?? no se desarmo espérate ahora tenemos que equilibrarlo ¿Hasta qué rato puedes jugar tío hoy? La 12 a la 1 Son las 11 y media a 12 Tenemos que saber mover esta vaina A ver si echamos para acá para que doble para acá Derecho derecho En el centro en el centro Ahí vamos bien esperate Quédate ahí, no, espera, 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 un poquito para acá Ok, ahí vamos, ahí vamos bien Una bicicleta Para acá, para acá, para que no peguen Bueno pues que no nos hubieran robado Nunca volveré a mirar igual a una ardilla Jejejeje No te coden la paz Ay, 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 tío Uff, uff, uff Derecha, 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 derecha Centro ¿Qué? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira ¡Acaoo! ¡Alla! Sí, por la gente por eso tenemos la.. ¡Aaah! Tenemos la licencia Kemaya Bueno pues empezamos desde aquí En el centro Izquierda, derecha Derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Todo derecho, no te muevas, ok, ahora derecha Derecha aquí Que épico tío A ver pa'ca Ay, no te vayamos No puede ser tío Tan bien que íbamos A la derecha, todo ¿Dónde fue el que dijo la mujer? A ver, al cuarto de Rose A ver, al frente, al frente, al frente, al frente, al frente Por ahí mismo, por ahí mismo Centro A la ventana Ah no, ya ahí se va solo Ahí estamos nosotros dos durmiendo Mandril lunar Creo que dan para unos cuantos vídeos Ahí tengo luego sacar el versus Con el monstruo, tú sabes Siempre saco los versus Ay, nos están vigilando Si tú puedes, tú crees que tú puedes seguir Bueno, a ver, tú me dices Entonces lo Si, tío Vale, vale Creo que podemos ir por aquí Creo La habitación es grande Un minifuego Ponlo allá Deter Deter No, no, ahí no Ah sí, ahí mismo Ponlo allá Over Ahí mismo ahí Sí Ok Y estos gaticos de mierda Un cuerno Ah mira, es el malo que tiene que poner eso Al este lado Pon solo al este lado Arriba, arriba Al lado de De eso A ver No, no le pega Ah, pues uno lleva Dame a ver Tiene que ponérselo al otro Si puede dar la vuelta No, 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 no A ver Ah, es arriba Ah, aquí Ah Ah, es una sonrisa Espérate, ya sé Una sonrisa Ok, ahora sí Aquí ando Yo creo que ahí nos llevan como otra dimensión Una vaina Vuelvo ahí El monito Mandril 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 ¿Por qué te compré en el Museo del Espacio? Mentirosa Rose me escogió en el Museo del Espacio Y me asignó personalmente una misión especial Soy el único capaz de proteger a Rose del lado oscuro del universo Bueno, nosotros también tenemos que proteger a Rose Como padres de la... ¡Basta de mentiras! Vuestra misión es hacerla llorar Necesitamos esas lágrimas Cuanto más grandes mejor ¿De qué malvado planeta procedéis? No, 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 no Ha habido un malentendido, eh Solo necesitamos unas pocas lágrimas de Rose para... No vais a sacarle ni una sola lágrima a Rose ¿Qué va a defender a la mina? ¿Qué no es aquí? ¡Para siempre! ¡Para siempre! Ese mono no es bueno No, para siempre No No, no, no es maldado No tenemos que enfrentar a él Madre mía, tengo un ataque de pánico ¿Qué hacemos? Vamos a siempre Busquemos cómo salir La próxima vez podrías no cumplir ¿Qué le decía? Ah, después puedo crecer ¿Qué? ¿Qué le dio ella? Sí, tú tienes habilidad, mira Y yo tengo la de poder pegarme en el techo, mira ¿Lo pagaste tú? Ay, ¿qué es un maldito? ¿No te has corredido? Solo la batería Tú harías lo mismo si le hicieran daño a Rose Pero no Vamos a herirla Necesitamos sus lágrimas para que vuelvan sus padres Continuemos Yo, 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 yo Yo estoy en el, en el techo Déjame ver qué es lo que hay que hacer ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo tendría que No, no necesito el fuego No, tienes que evitar Porque tú no pongo un pacho Ah, espérate, espérate, espérate Sí, 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 sí Ya yo sé lo que tengo que hacer Espérate para que tú pases Estoy acá Me engancho Pasa No te hace chiquito que más hay que hacer aquí tengo que descender entonces es chiquito salta ve no 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 en el botón y písalo ahí el puente cruzamos ese ya ponte chiquito para que camine más rápido no tanto este es robocito, a ver, que es lo que hay que hacerle no potencia no potencia eres tú que tienes que ser de chiquito, entra por aquí entrate ok, tú le pones la pilita muy bien ahí bien, oh, excelente oh, qué pasa es una especie de campo de fuerza montemos pero no sabemos a dónde va quizá nos lleve a la salida venga arriba no puedo parar me dan vueltas la salida de vuestra jaula traidores pero escuchad de bien no lograréis salir con vida no le hagas caso 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 mira esos portales creo que podemos usarlos ahora que yo no sé pues dónde es, ¿no? escogamos un polvo de río tenemos los dedos ahora tú puedes entrar por ahí hay que entrar por un portal de eso yo creo no voy a entrar por ahí te voy entra entra yo pensé que aún no se caía ay no hay que mantenerse en el globo el globo va arriba tiene que subirte solta ok acá estamos ok hay que subirse arriba yo creo que eres tú que tiene que empujarlo hacia dónde déjame ver ah sí 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 al frente al frente no no para allá no para allá no para el otro no 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 es por ahí no bueno déjame ver aquí hay que hacer algo aquí oh cabrón me encanta este plasma tesla me caí ay dónde me subo ahora tengo que subirme aquí sí pero aquí tiene aquí tiene aquí tiene no 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 trabajo en equipo full hd ahora sí A ver, tengo que subir Arriba Contra lo que tu pases la bola Ay, ay Espérate Ok, ahora sí, dale ¡No! ¡No! ¡Qué verga, tío! Gracias ¡Ay! ¡Mmm! Entonces, esto ya está ¿Vale? ¡Mmm! Y así, ¿será ¿Puede ser nivel 6? ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Un chale! ¡Dios! Aunque este es la buena Mira, está la buena De National B6 Con Leon Kennedy Con Leon S Kennedy El Blonde Kennedy El Blonde Kennedy y Sergio Elena Sergio Elena ¡Elena! Ahí voy ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que llevarlo al frente 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 Ok, ok Eh, eh, eh Frena, frena Ok Entonces, hago esto Me subo aquí Vale ¿Cómo narices Me subo ahí ahora? Eh, nada Hay como una caja aquí Toda la vez esa caja Que yo estoy moviendo ahí Ah, vale Estoy mucho bien En la caja Y me tienes que llevarlo al parrio Ajá Porque tenemos que ponerle la pila A robar Vale Hacia acá Ahí Entonces Me avisa cuando la ve A la pila Ahora se Mira más Hay que salir por ahí Por ese portal Ya está hecho Eh, nos faltan Naruto Los dos portales Que no tienen estrella Vamos a entrar Este Ok Nos quedan dos Ah, la presión es increíble Entonces Ah, no Uh, qué intenso Vamos 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 Oh Oh ¿Pedrá que? No Aquí Vente 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 para acá Vente para acá Aquí Tiene que dar la vuelta Aquí Uh, se me ha olvidado Así que Es al revés Que tengo que caminar Ahora sí, tío Hola Uy Brinca, brinca, brinca Tengo una idea La próxima vez Esquivamos los Guau Qué idea ¿Y cómo yo Equivo los láser? Concentración Solamente Hay que brincar Oh Oh Ah Hay que hacer doble salto No muere No muere No muere No muere Tío Ok Algún día Aprenderás a moverte Como yo Lo que tú digas Cody Póngase acá Yo voy a revertir El derecho Hacerme grande Aquí Aquí no sé Cómo Chiquito Yo creo que hay que Tiene que brincar Pizar hacia abajo Saltar Y dale hacia abajo Ok Eso es lo que Tiene que hacer Si tú le dieras Otra vez Ok Tiene que hacer Lo mismo Creo No No Sube Ah Ok Ok Estaba Tiene que hacer Chiquito Ok Ahora Si Estas botas espaciales son lo mejor, uuuuuh He hecho divertido este juego eh Eh, guapisimo, si esta guapo Bueno, no se ve ahí, me hace muy grande Tengo que girar yo Ah no, tiene que girar, no no no, no para allá Para allá no, hacia abajo ¿Hacia abajo? Si, asi mismo No gira más No gira más Si, esto es un muelle Te pedo un salto, espérate Ve para allá abajo, a lo suelto Y un atamos por uno Yo no voy a hacer que este movimiento está bien A ver, voy a darle un muelle Y lo suelto Vale, tengo que hacerlo despacio No se como hacerlo ahí, no Así mismo, voy a ver ahora Vale Suelto Baja, baja Uy, casi Falta un poco para engancharme No lo suelto No lo suelto No lo suelto No lo suelto Uy Por un poco Por un poco Por un poco Ahí Ahí Claro Tiene que ser Reduce Ahí vamos Esto es en equipo este juego ¿Dónde está taza ahora? Espera Espera, no Mi taza del mejor papá del mundo Tranquilo Rouse te puede comprar otra Tiempo, mi chiquito ¿Y ahora? ¿Dónde estáis? Ok Por acá Me perdí ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Ah, eso es para yo engancharme Espera Espera Ah, espérate Tengo que darle aaaa Ok ¿Está conmigo? Enganchado JEJJJA Jajaja ENGANCHATA ENGANCHATA Enganchate Apérate Jejje Ok Entonces cuando Ay yo tengo que sueltarme Enganchado Quédate a las orillas Quédate a la orilla Abale Enganchate tú ahora Uh gravedad señores oh my god que diversión mira que chulo hostia te gusta tío wow increíble ahí vamos este mundo del revés vamos a ir aquí pues normal acabo de ir vuelvo para el portal ya terminamos el segundo portal bueno nos falta no queda un no queda este vamos allá esto ha sido buena idea eso sí que ha sido una experiencia esto es nuevo si hay que ¿hacia donde hay que volar? ¿como llegaste a ella? los ovnis existen de verdad ¿sabes? ya estamos otra vez ¿estás escuchando? me perdí estoy con un planeta aquí ok llegamos acá hay que llegar al centro ok no ahí sí del frente ok ¿qué tendremos que hacer acá? a ver hay como algo acá eres tú que tienes que moverlo los planetas los planetas saturn hay que engancharte hay que engancharte la bola y da un golpe a ver a ver o tú tienes que darle y yo enganchame ya arriba ahhh espérate tío ¿como yo me subiría a este? ah pero primero hay que engancharse ahí en este yo creo en este de la izquierda hay que subirse una, dos y tres ah ok tengo que volver hacia el otro dale una, dos y tres no ah, faltó fuerza una, dos y tres una, dos y tres ahora sí alza al frente ehhh para allá vamos a ir una, dos y tres jajaja dale, le espérate, dale otra vez una, dos y tres una, dos y tres uuuh uuuh yo me caí joder tío me caí ah allá voy una, dos y tres uuuh 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 hay que darle precisión una, dos yiii tres uuuh y la concha de la madre espérate una, dos una, dos y tres uuuh vamo a meiii hay que darle al momento si no espérate uuuh que me sudan las manos una, dos yiii yiii tres venga una, dos yiii tres uuuh 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 una, dos yiii yiii tres nooo tengo que saltar primero luego se adelante venga una, dos yiii tres uuuh uuuh yúluила derecha uno, dos yiii yiii tres uuuu vamos nooo nooo no se engancha hejejejeje vamos vamos joe de tener mucha precisión para esta vaina de estos puzles 1 2 y ahí sí no sé por aquel no espérate dale por no no me faltó una milésima eso ya no ya va otra vez ya va ya va ya va vamos a ver carajo ya está bueno 1 2 y 3 3 ah coño tío entonces tendría que con las botas las botas voy por aquí que te ocurre cómo puedo subir ahí espérate a ver cómo yo voy a hacer que Naruto suba por ahí no pero espérate también se me acaba el camino aquí tendrás que abrirlo poco a poco para que lluvan no no abre unos cajones abre unos cajones abre unos cajones 1 eso no hay no eso no hay espérate hay de aquí abajo el de arriba el de arriba no el de arriba no espérate espérate tiene que ser el de al lado subete vamos a una escalera subete vamos a una escalera bien rápido perfecto no ese no bueno el otro rápido ok muy bien mal siguiendo mal siguiendo estupendo no te vayas a caer si no 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 subiste no te vayas a caer no te vayas a caer eh déjame ver derecha o izquierda mhm 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 no 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 ese no es este esta mal ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¿Te caí otra? Ah no No sé dónde está el robot o que aquí está Mativa la pila y ahí terminamos ¡Por fin! ¡Vale! ¡Al fin tío! ¡Nos vamos! ¡Eso creo! ¡Buen trapo! Pero va, se lo queda uno, ¿no? Ahí Ah, se ha visto, ¿verdad? Tú puedes coger... Tú puedes coger otros también No va, si no, si no Ah, ese no ¡Oooh! ¡Que necesitamos otra vez hacer! Ah, como me gusta la ingravidez Es como estar en el espacio y me divierte A mí, no me divierte para nada Ah, también vamos a discutir sobre lo que divierte Tengo nauseas, ¿vale? Y vomitar no me divierte ¡Eh, eh, eh! ¡Por favor! ¡No disfrutáis! ¡Miraos en la misión! Nos estamos centrando Sólo buscamos cómo salir de este sitio Sólo lo conseguiré Me cae mal el librito ese A mi me le doy ¿A mi me va? 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 ¿Qué arma? ¡No sabéis cuando retiros, eh, traidores! ¡No! Como prometo a algún lamentado de rox ¡Nunca dejaré el que no hagan! el monito es a lo que hay que dar una pena ahorita el mandril ese tengo que tener precisión para brincar brincao no puedo subir a ver no no hay son los dos que tenemos que subir para intentar ellos que ah ah ya Nunca se puede adentro de estar por mi ¿Quieres que hay algo por ahí? Encuéntale una palanca, por favor Deja haber palanca ¿Hay nada? Chúbeme a mi primero No me tirame Pero mejor si... ¡Loro bloqueado! ¿Eh? Me alegro de que haya el vuelo de una pieza Te den un locro por eso Hay que serte chiquitico Ah no, sale volando ¿Sale volando ya chiquito? A ver, dale un progreso Ponte chiquitico, a ver si hace lo mismo Si hace lo mismo No se puede No se puede No se puede Te caíste No, no, no Ahí soy yo Dale... Dale... Para abajo Cuando te diga Espera, voy a hacer más grande Y dale para abajo cuando te diga Espera, ahora Ven al otro lado Al otro lado, al otro lado Y... Hace eso pero con... Con la parte de abajo La parte... O sea, abajo No, ahí no Abajo en el trampolín Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Chueve Debe ponerle chiquito para que suba ahora Uhhh Quédate chiquito Quédate chiquito Ya Entonces por aquí... Aaaaah Achooo, nooo No me deje... Ah... Anda... Verga tío Ahí está caído Oh... Ah... Que está ahí arriba Te hay que entrar al pingo Por aquí Ahí abajo Otra vez Uyy Ya no... hay que hacerlo de una vez, de que yo suba quédate así, no te caigas por aquí, hacia el frente almohadas, colchones no, esa es la suerte tú tienes que entrar por ahí, por ese edificio y yo tendré que ahora por acá ahora sí, hacia el frente salto tú primero no me deja doble salto y like y después revés a la dua y luego me cae otra vez y luego no pasa no venga va, salto tú acérto yo mujer ahí acérto yo salto yo acérto tú Ahí voy, doble salto. Y a la X. Vale, ahora salta tú. Yo. Doble salto. Ahora estoy yo. Ahora saltamos los dos. Ahí va. Vale, gato. Me siento que estoy en el espacio. Oh, mira. Tuviste el robot, ¿dónde está ya? Hay que saltar. El robot alante. Te voy a hacer la pila y ahí hacemos el otro portal. Poco potencia. Poco potencia. No, no. No. Put limite. No. No.